Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a La Matritense. Seguimos con nuestras actividades en este mes de marzo recién inaugurado. Y hoy tenemos una conferencia, la verdad, interesante. Hedy Lamarr, que es una actriz, ya saben, guapísima y elegantísima, de la época dorada del cine, que resulta que tiene una faceta de inventora, pero, vamos, de un nivel, yo por lo que he estado leyendo a raíz de la convocatoria de esta conferencia, francamente, sorprendente, no tenía ni la más mínima idea de esta faceta científica o técnica de esta actriz, que realmente es mucho más de lo que en un principio yo esperaba, cuando uno indaga un poco. Así que, bueno, damos la bienvenida hoy a doña Ana María Díaz Hernández, a la cual, bueno, ya es de la casa, no es la primera vez que se dirige a nuestra audiencia. Muchas gracias por venir una vez más a este foro de La Matritense. Y, bueno, estamos esperando a ver qué nos cuenta sobre este tema, porque es francamente interesante. Ya saben que estamos en el mes de marzo, se dedica, bueno, ya saben, el ayuntamiento en general dedica el mes en las entidades con las que colabora al tema femenino. Yo siempre digo que a mí esto no me parece, yo creo que todo el año tiene que ser el año de la mujer, no tiene que haber un año en general, un mes en general, ¿no?, ni del hombre, sino, en fin. Pero, bueno, esto ya cada cual con su pensamiento. El caso es que, bueno, lo dedicamos a esto y está bien el resaltar a mujeres. Lo digo porque La Matritense, precisamente, no se nos puede acusar de esto, sino de todo lo contrario. A ver cuántas sociedades del siglo XVIII admiten a las mujeres como socias en el siglo XVIII. Y se debate el tema en el mismo año de su fundación. Creo que cumplimos el expediente con respecto a este tema sobradamente. Con lo cual, en este caso, estamos exentos de este tipo de críticas. Dicho esto, le cedo la palabra a don Antonio López, nuestro vocal de Cultura, para que presente a la ponente de esta tarde. Buenas tardes. Si siempre es para mí un placer, pues, dar la bienvenida al conferenciante que nos ayuda con su palabra. Hoy tiene un matiz un poquito especial, porque durante muchos años yo he seguido con admiración a la compañera de licenciatura. Después era ya colega y ahora para mí es algo más importante. Tengo el privilegio de gozar de su amistad. La profesora Díaz es una experta matemática. Y eso se demuestra por su amor al rigor más exquisito, hasta en las cosas teóricamente menos importantes. Por ejemplo, me ha pedido que aclare que en la convocatoria, en la información de esta conferencia, figura que es catedrática de matemáticas en la UNED. Dice que no, que no es catedrática, es profesora titular. Pero bueno, en realidad lo que importa es lo que viene aquí y no cómo esté vestida, si tiene toga y birrete o no. Ella es licenciada en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en informática por la Universidad Pontificia, experta en educación matemática, también por la Complutense, y profesora titular de matemática aplicada en la UNED. Su vida profesional ha girado en torno a la docencia, en donde ha abordado la mayor parte de facetas. Son numerosas sus investigaciones, sus publicaciones en más de 24 títulos. Ha trabajado en la investigación y ha colaborado en congresos nacionales e internacionales. Ha recibido notables premios por su labor docente. Creo que la labor de un maestro, y además un maestro dedicado con rigor, es quizá una de las cosas más hermosas que pueda haber. Ella hace verdad aquello de que la enseñanza puede ser una razón para vivir y no un medio para vivir. Además, es una investigadora en temas históricos. Prueba de ello es que hoy nos va a sacar a la luz personas que, bueno, en este caso puede que no. Esta señora seguro que murió en honor de haber sido conocida. ¿Cuántas personas hay en el mundo de la ciencia que habrán muerto pensando que han vivido en vano? Por eso, labores como la de la profesora Díaz, que se dedica a buscar y a estudiar en la historia para sacar a la luz a estas personas, merece un especial reconocimiento. Bueno, doña Ana María, muchísimas gracias por su presencia aquí y sepa que al privilegio de su palabra se une además el de tantos años compartido. Cuando usted quiera. Eso sí, estoy convencido que ya están pensando que se me está olvidando decir que enciendan los teléfonos móviles cuando estemos en la calle. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. En primer lugar, voy a dar las gracias al presidente que ha empezado la presentación. Las gracias por darme la oportunidad de estar aquí entre amigos, porque ya unos eran amigos de antes, otros no han sido después de venir aquí muchas veces y hablar con ellos. Poco a poco acabas tramando una relación que llega a ser de amistad. Así que muchísimas gracias, don Antonio, que además es mi vecino. Y al otro, don Antonio, que voy a decir, si es compañero, desde 16 años tenía yo cuando empecé. O sea que hemos pasado mucho tiempo conocidos, tenemos una relación muy buena y efectivamente, además de amigos, nos queremos. Pues bueno, lo demás, las cosas de títulos, todas esas historias, a mí me parece que siempre me avergüenzan y me abochornan. Porque yo realmente he ido haciendo el camino al andar. No sé muy bien exactamente qué he hecho. Sé, sí, eso con certeza absoluta, que mis padres eran docentes y yo mamé la docencia y estoy jubilada y sigo viniendo aquí de vez en cuando. O sea que, qué bueno, que eso sí, que soy docente de arriba abajo y se acabó. No hay más méritos que ese. Con todo lo que conlleva, de estudio, de preparación, de lo que sea. Pero nada más que eso. Así que bueno, buenas tardes otra vez. Muchas gracias a todos por estar aquí, incluso en esta tarde de perros. El año pasado presentamos aquí a una mujer que era Rita Levi. Era una mujer a la que presenté como una mujer singular. Igual voy a empezar hoy. Y no es que sea una muletilla. Es que hay muchas mujeres singulares que mi interés es que se las conozca. Porque me parece muy bien y todo hace falta. Y va muy bien las personas que van empujando un carro. Pero las que tiran del carro, eso a veces es más duro y no está reconocido. Una de ellas es Gedi Lamar. Gedi Lamar, la pregunta es si es actividad inventora o inventora actriz. Vamos a ver si cuando salgamos de aquí nos hemos aclarado un poco. Porque la entrada no aclara nada. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces, estaba vigente todavía el imperio austrohúngaro y el imperio ruso. El austrohúngaro cayó con motivo en esa Primera Guerra, precisamente. Cuando acabó la guerra, en 1918, ya no había tal imperio. Y el ruso también por esas fechas, más o menos. Los judíos eran muy importantes en el imperio austrohúngaro. Porque eran gente culta, que había ayudado a levantar la estructura económica, la estructura cultural de los países. Y entonces, había gente de mucho dinero, de mucha cultura en ese colectivo. Entre otros, estaba en el imperio, lo que entonces era el imperio ruso, y que hoy es Ucrania, Emil Kisla. Y en los húngaros estaba Gertrude Litsch. Me vais a perdonar, porque hay muchos nombres en alemán. No tengo ni idea de alemán. Entonces, voy a intentar leerlo lo más fielmente que pueda en castellano, que está totalmente permitido por la academia. Y aunque no lo estuviera, vamos, que no puedo hacer otra cosa. Pues bien, estas dos personas eran de la alta burguesía. Entonces, una temporada fueron a esquiar a los Alpes. Allí se encontraron, se conocieron, y con el beneplácito de las familias, se casaron y se instalaron en Viena. En Viena era la capital cultural de esa época. Y allí, una vez casados y establecidos, él como banquero y ella como pianista, tuvieron una niña que se llamaba, a la que pusieron por nombre, Hedwig y de apellido Kisla. Nació en 1914, el día de la Almudena, el 9 de noviembre. Ya había estallado la Primera Guerra Mundial, que estalló en julio de ese año. Y esta niña, por tanto, vino ya con un hándicap importante, que es lo que suponen hacer en una guerra. El segundo era que esos padres querían un niño, tenían nombre elegido y todo, y vino una niña. Y la verdad que la madre no estaba muy contenta con la niña. Así que las cosas ya de entrada no venían muy allá. La niña era una preciosidad, como podéis ver aquí, que tenía cinco años. Y se encargaron de educarla el padre, transmitiéndole el gusto por conocer el entorno. Leía con ella los periódicos, iba por la calle, y cuando había un tranvía, le enseñaba lo que era el trolebus, si veía cualquier tipo de reacción química del vinagre, con no sé qué, le explicaba en qué consistía. Es decir, le explicaba el conocimiento del medio, que llamarían ahora. Pues bien, la niña estaba encantada con su padre, y siempre decía, mi padre era maravilloso y yo le adoraba. Además, le educó en la libertad. Le decía, sé tú misma, elige y toma lo que quieras. La madre, pues, como era normal en esa época, tuvo que dejar la carrera de pianista y se dedicó a educar a su hija para que fuera una señorita bien. Entonces, idiomas, la cultura general, teatro, cine, danza, viajes, todo, lecturas, todo lo necesario para tener una hija muy presentable en la sociedad. Y la madre tenía siempre un pozo de amargura por no haber podido seguir su camino, porque la sociedad no se lo permitía simplemente, no porque ella no quisiera. Y dice, de mi madre aprendí que el cerebro es más importante que la belleza. Su madre anteponía el cerebro a muchas otras cosas, entre otras cosas en la disciplina, en la educación. Entonces, sobraba y ahora quizá falta un poquito. Bien, pues, la infancia de la niña transcurrió, como es normal, según todas estas circunstancias que había, pues, llena de cariño, llena de mimos, llena de todo lo que se le podía dar a una niña, en una casa estupenda, con una educación en el extranjero a temporadas, en fin, con todo lo que se podía pedir para que fuera socialmente más que aceptable. Y eso fue en la infancia, pero la adolescencia a la niña le dio por crecer, y crecía muchísimo. Se hizo una niña desgarbada. Entonces, la madre, claro, siempre, una madre siempre tiende a desvelar lo bonito que pueda tener un hijo, lo bueno que pueda tener. Y decía, sí, sí, la llamaba un patito feo la niña entonces. Sí, sí, es muy desgarbada, pero tiene una mirada preciosa, tiene algo en la mirada que atrae. Lo que era cierto, pero la niña es que no dejaba, no exteriorizaba nada de lo que ella llevaba dentro. Lo que quería era ser actriz. Se dedicaba entonces a leer revistas de actrices, de cine, a esas cosas. Y pocas veces manifestaba que lo que quería era ser actriz, simplemente actuaba. Cuando ya cumplió los 16 años, o los iba a cumplir, en el año que los cumplía, 1930, entonces los padres ya sabían que tenían una hija superdotada. Se lo habían dicho en el colegio, a pesar de que era muy introvertida y no manifestaba casi nada. Empezó a estudiar. ¿Qué iba a estudiar con el padre que tenía? Pues una ingeniería, claramente. Entonces, la matricularon en una ingeniería, pero la niña empezó a decir, mamá, quiero ser actriz. La niña no quería estudiar ingeniería, y entonces abandonó los estudios, decidida a cumplir su sueño de ser actriz. Y era una mujer, como veremos, que cuando tenía algo que se le ponía entre ceja y ceja, desde luego iba por ello, cayera quien cayera. Y fue a ser actriz. Había unos estudios, casualidad o destino, unos estudios de cine muy cerca de su casa, los estudios Sasha Frile. De manera que ella pasaba por allí todos los días para ir a su centro de estudio. Y un día engañó a su madre, falsificó su firma, cambió el colegio por un trabajo de asistente y empezó a trabajar en esos estudios. No porque necesitara ni porque quisiera trabajar, sino porque quería introducirse en el mundo del cine y por ahí vio una vía. Conseguí que me hicieran una prueba y consideraron que tenía suficiente calidad para intervenir en un pequeño fragmento. Entonces, ya con 16 años, iba por lo que iba, claro. Y entonces se dio cuenta de que había una fotógrafa muy famosa que tenía un estudio especializado en fotografiar al colectivo de artistas y al colectivo de intelectuales. Los dos colectivos de mujeres más libres que había en el momento. Naturalmente, dinero tenía, pues se fue a hacerse un book de fotografías. Bueno, en esa fotografía que he puesto, que es de ese estudio, a mí me parece que es una fotografía magnífica en la que la mirada le sale por los ojos algo diferente a la mirada. Entonces, había aparecido solo en esos estudios, solo en una prueba pequeñita, nada, tomando una copa en un primer plano. Pero empezó a fotografiarse en este estudio. Pero, ¿qué pasaría ahora si una niña de la alta sociedad pues deja los estudios porque quiere ser actriz? Inmediatamente salía en el Ola o en la revista parecida, ¿no? Niña de la alta sociedad que quiere dedicarse a ser actriz. Pues eso pasó allí. Pero no solo salió ahí, porque también salió en revistas culturales, resaltando siempre lo que esta chica tenía en la mirada, unos ojos preciosos. Así se fijó en ella un director de teatro, Max Reinhardt, que era el más vanguardista que había en Viena. Y no solo en Viena, en Austria. Entonces, le propuso interpretar un papel en un teatro que él dirigía. Quedó impresionado y empezó a comentar que es la mujer más bella del mundo. Con lo cual, esas cosas que empiezan a difundirse es guapísima, es la más guapa, es tal. Y así llegó al año 1937 en la que se había repetido ya infinitas veces que era la mujer más bella del mundo. Tanto que el patito feo, como la llamaban, se transformó en la musa de Disney para Blancanieves. Pues bien, estamos llegando ya. Esta es otra fotografía del book. Como veis, son fotografías impresionantes. El paso siguiente, ¿cuál era? Hemos dicho que cuando quería una cosa, iba por ella. Pues el paso siguiente fue convencer a mis padres de que me dejaste estudiar al teatro en Berlín. Mis padres no me negaban ningún capricho. Accedieron pensando un capricho más de la niña. Pero se equivocaban de medio a medio. No era un capricho, era su vocación. Entonces, se fue con su descubridor, con Nash Reinhardt, a Berlín para formarse en arte dramático. Y cuando volvieron a Viena, empezó a trabajar en la industria del cine. No se reenganchó a los estudios de ingeniería. Entró directamente a la industria del cine. Esta fotografía es ya de la década de los 30. Entró a la década de los 30 y tanto en el 31 como en el 32 hizo sus primeros papeles de protagonista con 17 años. Estaba pisando su objetivo. Lo tenía ya cerquita de la mano. Estas películas no fueron nada significativas. Fue realmente significativa en su historia la película Éxtasis. Que vista hoy, si tenéis ocasión de verla, yo la he visto a trozos, pero se puede conseguir en Filmin y en otras plataformas. Pues es una película que rompió moldes. ¿Por qué? Pues porque se consideró una película erótica, digamos, erótica o pornográfica. Depende de quién la viera y con qué ojos la viera. No había cumplido 19 años, la niña. Y en esta su quinta película conmocionó a Venecia y se convirtió en un icono erótico. Por primera vez, en el cine comercial había una escena de orgasmo. Una actriz desnuda interpretaba o eso parecía un orgasmo en la pantalla. No lo estaba interpretando un orgasmo porque estaba sola en la sala y conseguían que hicieran los gestos de un orgasmo juntando los brazos con pequeños espasmos pinchándole en las nalgas cuando estaba sola en una sala ella. Y después la película dice me filmaron corriendo desnuda por un bosque tras el caballo Oloni que había escapado con mi ropa mientras me bañaba sola en un lago. Montaron una escena para que pareciera un orgasmo sin serlo. Las escenas estas que hicieron mientras ella corría desnuda por un bosque la engañaron. La engañaron del principio al final en esta película y ella era muy ingenua tenía 18 años no había cumplido un 19. Le engañaron porque le dijeron tranquila esto se graba con teleobjetivos y luego así solamente se te ve no se te distingue la cara se ve a alguien que corre entre los árboles. Mentira porque aparecía en primeros planos. De manera que con este con este bagaje cuando llegó a su casa se puso a llorar cuando vio el montaje ¿qué iba a hacer? Le decía si yo no he hecho esto si esto es mentira si me han engañado bueno lo pasó muy mal tanto que vio escondida en su casa vio cómo la injuriaban cómo la condenaba el Papa Pío XI cómo en Estados Unidos que había códigos para todo en esta época pues no consiguió pasar la calificación de ser una película decente porque la legión de la decencia era el brazo que hacía que se cumpliera el código OJES entonces lo miraron y el boletito que dijeron que le dieron dice hay que prohibirlo por indecente inmoral y corruptora de las cuentas con lo cual esta película no se pudo exhibir en Estados Unidos hasta 1940 y solo en un circuito restringido estamos hablando de que se acabó de rodar en 1934 los nazis lo prohibieron en Alemania no faltaba más ya había llegado Hitler al poder y la protagonista era judía pues claramente allí no se podía ver a quien sí que le gustó fue Mussolini Mussolini claro los italianos eran de otra pasta y Mussolini tras asistir a un pase privado decía pero cómo la prohíben si es una mujer guapísima total que que se quedó con una copia de la película y nadie sabe cuántas veces la vio la película iba teniendo cada vez más tuvo muchas críticas destructivas además con ataques a la persona no solo a la película entonces lo que pasa que es que cuando algo está prohibido pues crece la fascinación por ello y la gana de verlo y eso pasó con esta película así que en 1934 su estreno se apoyó a la Italia fascista dice cuando mis padres fueron al estreno en Viena la habían estrenado en Venecia en la mostra dice mis padres fueron al estreno en Viena cuando volví de Venecia mi padre estaba lleno de guerra pensé que me quería matar sin embargo en 2019 la óptica para ver todo para ver la vida y el cine y todo pues es que inauguró la mostra en Venecia como como un monumento como una forma de reconocer a algo que había sido prohibido sin de verlo bueno pues esta chica chica porque era una cría todavía se ocultó en su casa y no quería salir de allí no quería que la viera nadie no hablaba con nadie pero de repente empezó a pensar pero bueno si yo no he hecho nada malo de manera que le ofrecieron trabajar en un teatro en el teatro más antiguo de Viena en la en una obra que era Sisi reina de Austria y dijo pues naturalmente que la hago se puso el mundo por Montera se fue al teatro y Sisi entonces como acababa de caer el imperio austrohúngaro pues quedaban los héroes que es lo que siempre flota se olvida lo malo se olvida el lastre que tengan esas personas y flotan y se ve solamente su faceta de héroe así pasó con Sisi se veía su faceta de heroína y mira que le hicieron la vida difícil en el imperio austrohúngaro pero su faceta de heroína es la que ahora estaba triunfando dice me puse el disfraz de la emperatriz y actué cuando abrí los ojos vi como mis súbditos puestos de pie me brindaban una gran ovación esto se puede interpretar como se metió tanto dentro del papel y tenía tantas ganas de salir de la situación en que estaba que se metió tanto en el papel que se llegó a creer que era Sisi y que sus súbditos eran los de la progría que mi padre no estaba presente el padre ya no quería ir a más sitios donde trabajar a su hija por si acaso dice pero le habría encantado la reacción del público y quizá habría olvidado la vergüenza del provocador papel que tuve en la película Éxtasis hay que decir que la sombra de Éxtasis la persiguió durante toda su vida profesional del principio al final había quien se encargaba de avivar ese fuego pues la película la película Éxtasis fue rompedora desde el principio porque ya por ser ella en la obra de teatro de repente el primer día pero el segundo empezaron a aparecer los acomodadores con grandes ramos de flores y los depositaban en el escenario cosa absolutamente insólita sobre todo en una compañía que era la más antigua de Viena y que tenía ya pues un cuadro de azores totalmente consolidado y clásico ella le entró el pánico dijo esto me echan porque naturalmente esto no es lo estándar en el teatro o sea que estaba aterrorizada nuevamente pasó muchos momentos de pánico pero todo sobrevivió bueno pues estas flores llevan un cartelito para un asís inolvidable señor Frederick Mandel a mi me parece una cursilada firmarse señor no sé qué pero bueno así era la cosa el caso es que la belleza de Herwig había deslumbrado a Mandel y a partir de esa tarde la bombardeó con flores ella empezó a preguntar en el teatro a ver si alguien sabía quién era ese tal ese tal señor Mandel que le mandaba tantas flores y nadie quería hablar sacó la información sacó la información de la persona que le ayudaba a ella en su camerino a vestirse y le dijo mucho cuidado que este señor es el propietario de unas cuatro grandes fábricas de municiones es respetado y temido en todas las capitales del mundo y es conocido como el mercader de la muerte con lo cual era una amistad peligrosa pues bien este señor no cejaba estaba acostumbrado a conseguir todo aquello que se proponía y quería conseguir a esta señora tan guapísima tan jovencita y bueno que le gustaba vaya uno de esos días recibió una invitación diciéndole que le esperaba su chofer con el coche en la salida de actores para llevarla a cenar al hotel al restaurante me parece que era del hotel imperial que era el más lujoso que había en Viena entonces ella sabiendo lo que sabía y dice me voy yo sola ni hablar no salió por la puerta de actores lo que habíamos hecho probablemente la mayoría de nosotras no salió por la puerta de actores salió por la puerta de atrás y se fue corriendo a su casa en plena oscuridad pero ayer esperaba otra sorpresa y es que ella era judía lo sabía pero no le daba la menor importancia porque entonces no había ningún tipo de cortapisa ni de problema para los judíos hasta ese momento pero según se acercaba a su barrio resulta que estaba a oscuras solo estaba iluminada por veras no había luces encendidas y es que los judíos en sábado no podían encender los interruptores y entonces por miedo a que les vieran a todo pues estaban medio agazapados en sus casas y lo peor es que cuando llegó se encontró la casa llena de flores y la cara de su madre diciéndole que habrás hecho para que te llene la casa de flores porque la madre era muy dura con ella así que ella estaba pues por un lado estaba muy contenta porque siempre le había gustado mantener la admiración de los hombres el padre lo que quería era racionalizar las cosas entonces llamó a madre le dijo venga usted a hablar conmigo muy bien le doy permiso para que la niña se vaya a cenar y tal y el padre además de eso es que estaba asustado porque ya estaba viendo que ya estaba Hitler a las puertas de Austria total que después de ocho meses de conocerse se casaron y se casaron por todo lo alto se casaron el 10 de agosto de 1933 ella no cumplía los 19 años hasta el 9 de noviembre de ese año se casaron en la iglesia más lujosa y más carismática de Vierna la de San Carlos por Romeo se casaron por la iglesia católica naturalmente cuando ella era judía y él era judío porque él era hijo de un judío que había dejado embarazada a una persona de servicio que era católica y para legalizar la situación del hijo que nacía pues se casó con ella y después se convirtieron los dos al catolicismo así que dos judíos casándose en una iglesia católica en la más emblemática de Vierna y un judío suministrando armas a los nazis era una cosa un tanto curiosa además él estaba muy salamero con ella nos casaremos para siempre la llevaba en los mejores sitios los regalos eran impresionantes todo pero ella dice siempre fueron dos años no se había casado conmigo me había mangrado y es que al día siguiente a la vuelta del viaje de novios pues él organizaba cenas en su casa digo él porque era él el que diseñaba el menú los sirvientes que tenían que estar allí cómo se debía vestir ella qué joyas debía ponerse con quién debía hablar ella que no era por supuesto con ningún hombre solo con algunas de las mujeres entonces él tenía todo controlado con lo cual a ella se le ocurrió decir un día y yo qué hago le dijo tú a ponerse guapa Manuel era muy celoso ella debía vestirse discretamente con las joyas y la ropa que él elegía solo debía intervenir en temas anales porque la única carga que debes llevar sobre tus hombros es tu belleza le dijo hombre visto así tampoco está mal pero pero ya no le pareció bien no quería que se me viera solo quería que se me viera naturalmente este matrimonio ella dice que fueron dos años fueron cuatro hasta que consiguió el divorcio o sea legalmente fueron cuatro años los que estuvo casada con él hasta el 37 33 al 37 entonces él se casó pues muy poco después por una otra señora que era austriaca Pope Mandel que dice de su padre pero ya lo dice de oídas porque ya había tenido el otro que casarse que tener una hija y la hija escribió esto cuando era ya bastante mayor o sea que habían pasado muchos años desde que ocurrió dice mi padre era un hombre fuerte inteligente y mujeriego tenía negocios en casi todo el mundo y contactos con altos funcionarios de varios países admiraba a Mussolini porque era fascista pero no lo conocía él o sea Mussolini de Mussolini es el que dice que era fascista no de su padre dice él hacía los negocios a través de sus ministros quedó prendado de la belleza de la joven y tras un compromiso de ocho semanas él y Crisla se casaron y ella todavía adolescente comenzó una vida de ocurrencia así era visto desde fuera pues así se queda la historia con las escenas donde como ella se aburriera soberanamente lo que hacía era pues intentar absorber todo lo que oía memorizarlo porque ejercitar su faceta de actriz ella tenía que aprenderse papeles y allí se aprendía lo que se hablaba es lo que hacía y absorber casi por osmosis todo lo que allí se hablaba así que os dais cuenta que cara de pena tiene ella aquí y él sin embargo que feliz está bueno pues resulta que esa noche había diseñado las escenas eran normalmente 24 personas esa noche había elegido él a 12 que eran mandatarios italianos para cerrar un negocio de armas y claro les quería agasajar al terminar al cerrar el contrato pues nada que mejor después de una buena cena un pase privado de éxtasis que mi mujer ha sido protagonista y ha sido una película muy alabada en Italia así que estos son italianos es lo mejor que encontró él no sabía lo que había el contenido que tenía esa película entonces la carita de Hedwig es porque intentó aunque intentó disuadirle él dijo que ni hablar que eso era lo mejor que se podía hacer cuando empezaron las escenas duras Mandel gritó al proyeccionista apágala apágala yo estaba aterrorizada y él enfurecido por la mañana la puerta tenía siete cerraduras literalmente como barbazo siete cerraduras no solo esa casa sino cada una de las tres casas una de las cuales era un palacio inmenso a cada una le puso siete cerraduras y le dijo con la forma de operar que has tenido en éxtasis no me puedo fiar de ti así que necesitas protección y siempre debes contar con mi sabiduría y guía o con la de tus padres en su defecto ordenó comprar y quemar todas las copias que pudo ahora veremos que el desenlace de esto me sentía espiada y empecé a vivir en el infierno sigue Poupé bueno Hedwig era la segunda de las cinco mujeres de Fritz aquí no sorprenda que todos los que intervienen aquí tienen de cinco para arriba mujeres o maridos dice cuando se casaron ella acababa de rodar éxtasis mi padre que era muy celoso se lo tomó mal trató por todos los medios de comprar cuantas más copias que la película pudiera un italiano espabilado empezó a fabricar copias y a vendérselas naturalmente hasta que él se dio cuenta y dije se ha terminado no pago más las copias que salgan las que quieran y curiosamente no aparecieron más cuando dejó de pagar Alex Mandel es otro el segundo apellido que es que es extinto Vinelli ya es de la cuarta mujer creo si vamos por la tercera de la cuarta mujer que era una italiana este todavía mucho más lejos de la época en que ocurrieron los hechos empieza a decir que esta señorita había terminado los estudios de ingeniería que no sé qué pura mentira no retomó jamás los estudios de ingeniería aprendió mucho de lo que oía en las escenas porque allí los contratistas explicaban de qué iba el contrato qué tipo de armas tenían todo eso es lo que ella aprendía pero en ningún caso estudió ingeniería por tanto la primera pregunta que se nos puede plantear es si era ingeniera no era ingeniera fue una inventora magnífica pero no hizo nunca estudios reglados bueno aquí ya él tiene otra cara ¿verdad? ya había visto éxtasis y ya tiene otra carita y ella también ella ya tiene no ha sido una cara una careta una cara imposible ¿por qué tiene esta cara? pues porque ella empezó en ese momento ya a tramar su huida entonces dice para ganarle fingía obediencia y arrepentimiento necesitaba ser libre poder moverme tampoco pudo pero bueno dice iba custodiada y gastaba sin límites hasta que me restringió los gastos había empezado a ahorrar pensando en mi fuga gastaba tanto que por ejemplo se iba a una tienda de pieles y no compraba de un anudo no compraba los que venían en gana y claro él dijo esta se está pasando y entonces le restringió los gastos le daba una cantidad fija al mes con lo cual ella ya ahorraba menos pero ya había ahorrado mucho la atmósfera se hizo irrespirable y Mandel sabía que intentaría escapar diseñó una fuga rocambolesca y no sabemos cómo fue la boca ahora veremos que hay varias versiones pero no sabemos cuál fue la real de mi madre no quiso ir de vienda conmigo la madre ya hemos dicho que con ella tenía una relación muy extraña entonces ella quería llevarse a su madre cuando llegue y entonces le empezó a tantear a decir bueno si nos va y la madre aquí el sitio de la mujer es al lado de su marido y tú te quedas al lado de su marido y le digo ah muy bien mamá hasta luego y ya pasó vamos a ver aquí he puesto simplemente transversiones diferentes de las fugas de la fuga yo creo que la más generalizada es la del medio que con una gran fortuna bestia fortuna que llevaba entre el dinero que ella había ahorrado y las joyas que llevaba guardadas en el sitio típico el doblez del abrigo por debajo del dobladillo se meten las joyas y luego se vuelve a coser lo normal lo que hacemos todas pues nada con una gran fortuna vestida con la ropa de una persona de servicio que ella había elegido porque se parecía a ella y era más o menos de su estatura y así pues la durmió con somníferos cogió el coche que habían destinado a esta señora a Laura para que fuera de una casa a otra llevando cosas llevando al resto a los compañeros de servicio en fin él sacó la llave del coche de su bolsillo y se fue a la estación de Paris otra es que los servicios yo esta la descarto totalmente si la hubiera ayudado los servicios secretos no lo hubieran dejado tirada después habrían seguido la ayuda hasta que llegara a Estados Unidos y no fue así así que huyó hacia París sin ningún incidente Mandel no hizo nada para recuperarla tenía problemas internacionales y escándalos en Francia que perjudicaran sus negocios en un momento muy delicado las tropas de Hitler a un lado Mussolini al otro Mussolini había invadido o iba a invadir Etiopía total que estaba bien la cosa que hacía falta muchísimas armas y Mandel estaba dispuesto a fabricar todas las que hicieran falta y a vendérselas a todo el que se las quisiera comprar por ejemplo le compraron armas tanto el ejército republicano como el ejército nacional en España en la guerra civil se las vendía a los dos y dejaba todos contentos bien así que Hedwig dejó su casa y su país dice había jugado 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 a tenerme prisionera yo jugué a escaparme él perdió Hitler había llegado al poder y huí de Austria después en París me divorcié consiguió el divorcio y en Roma la novedad del matrimonio fue absolutamente decente no quiso nada del dinero de él se llevó sus joyas y alguna ropa la que se había podido llevar en el viaje que no era mucha el primer matrimonio duró oficialmente cuatro años en este periodo falleció su padre al que como sabemos ella adoraba y fue la única vez que vulneró la vigilancia de su marido en esa época en que la tenía prisionera ¿cómo? pues enfrentándose era una mujer muy alta y el el mayordomo que tenía las llaves de las siete cerraduras era más bajito que ella se enfrentó se engañó con él y le dijo me das la llave o te vas a enterar no se la daba le dijo quieto metióla en el bolsillo se la salvó y abrió las siete cerraduras al chofer para que la llevara a casa de su madre pues tampoco tenía facilidades pero el chofer en vista de lo que había ocurrido con el mayordomo pues la llevó así que el terror el terror a Fritz se acabó ella bueno vamos a ver cómo estaba la situación en 1938 ella huye en 1937 las tropas de Alemania nazi invadieron Alemania Austria sin encontrar existencia estaban en la frontera pero en entraron sin que los austrianos opusieran ninguna resistencia en Austria el partido que había entonces antes hasta llegar a ese momento era un partido de Austria independiente y libre y no tenían relaciones con el fascismo pero eran sus vecinos así que me acaba de despistar Elvira que ha entrado que es una de mis mejores amigas pues Alemania consolidó la misión de Austria la convirtió en una provincia alemana y le aplicó la legislación antisemita porque Adolfus que era el canciller austriaco lo había asesinado el partido nazi austriaco con lo cual se había quedado ya a merced de los nazis de Alemania Mussolini necesitaba más armas y necesitaba el apoyo de Hitler entonces se unieron y dejaron Austria prensados uno por un lado y otro por otro y todos ellos nazis Mussolini no tenía demasiados escrupulos en el cambio así que se acercó a Hitler y tras ser Imandel que iba a hacer si quería vender tenía que pasarse también a los partidos nazis y eso es lo que hizo claro Hitler no podía tolerar tener a un judío en sus filas ¿qué hizo? pues lavarle lo nombró ario honorario con eso era una especie de bautismo que se le quitaba todos los orígenes oficialmente todos los orígenes judíos que pudiera tener Hedy si ya le odiaba le odió mucho más por traidor así que con 23 años vendió parte de sus cosas la joya se fue a Londres allí sus padres tenían amigos y lo que es más importante que los amigos de su padre estaba Luis Meyer uno de los cofundadores de la Metro Golding Meyer este hombre también judío emigró de Bielorrusia hablando solamente yidis no hablaba inglés fue a Estados Unidos y es un hombre que se autoformó aprendió inglés y todo lo que hacía falta se hizo un magnate de la empresa de la empresa cinematográfica pero claro ¿para qué buscaba los talentos que hubieran decirles? ¿los buscaba para salvar judíos porque lo era? pues no los buscaba porque les pagaría una miseria tenían que reglárselas para pagarse ellos el viaje y él les pagaría una miseria de 125 dólares a la semana y con eso después ya irían triunfando en Estados Unidos así que Jesús contactó o contactó con un agente de él que le propuso un encuentro y pensó bueno perdidos al río si no tengo nada que perder ¿por qué no? fue y él empezó de alguna manera a ejercer un cierto chantaje a exhibir que conocía su actuación en éxtasis y entonces le dice bueno yo la voy a convertir en una gran estrella usted tiene que aprender bien inglés y desde luego dejar de hacer suciedades como pasear las nalgas por la pantalla lo que no he puesto porque me da no sé qué poner esas cosas que luego se quedan escritas las nalgas de una mujer son sólo para su marido era otra frasecita que le decía bueno y además la metro sólo hace películas limpias así que aquí o eres buena y te portas bien o no tienes nada que hacer así que le ofreció los 125 dólares de rigor a la semana y le dijo ese contrato es una estafa así que hayas muy buenas se dio la vuelta y se fue claro nos podemos imaginar un hombre prepotente super millonario dueño de la industria cinematográfica al menos en parte pues se quedó muy enfadado pero claro hemos dicho que no era de desperdiciar cuando coge una presa seguía con ellas al final ¿qué es lo que hizo? se enteró donde iba ahora el señor Mayer con su esposa contactó con la esposa muy bien se subieron compró un barco en el mismo pasaje y de entrada se paseó por cubierta exhibiéndose y Mayer vio qué efecto tenía esa mujer sobre las personas qué atracción tenía cómo la miraban todos y todas unos con admiración otros con envidia de manera que dijo bueno pues nada la voy a tener que contratar le volvió a ofrecer el mismo contrato y Henry volvió a hacer lo mismo darse la vuelta y decirle ya lo pensaré con lo cual este ya estaba super enfadado con ella pero claro también era un hombre inteligente y entonces lo que hizo fue a la hora en el comedor fue preparado con un equipo de abogados de su equipo el repetido equipo un equipo de abogados profesionales que trabajaban para él y ella apareció deslumbrante y él le ofreció ahora un nuevo contrato ahora sí ahora eran 500 horas semanales y otros muchos beneficios como alojamiento en fin otras muchas cosas promoción muchas cosas así que lo primero que hizo fue de acuerdo con su mujer cambiarle cambiarle el nombre por el de Jedy Lamar no quería que sonara nada a alemán porque alemán y aquí en ese momento estaba muy mal vista era la que había desencadenado la guerra y entonces no quería que nada sonara de alemán le cambiaron el nombre por Jedy Lamar en honor a una actriz del cine Mulo Mulo que había muerto hace unos años y parece que fue muy amiga de Luis Meyer entonces en honor a ella y como un homenaje le cambiaron el nombre y pusieron Jedy Lamar y aquí acaba una primera parte no sabéis ilusiones que son varias partes así que por supuesto me voy a pasar un poquitín del tiempo pero es que de verdad que yo os he dicho que aquí cada uno que interviene tiene cinco o seis maridos o mujeres y claro hemos hecho uno solamente uno pero es el más largo así que a partir de ahora iremos un poquito más deprisa tengo la boca completamente seca porque mi marido me contagió una laringitis y me he tomado hombre Antonio es testigo y otros así que bueno el caso es que me he tomado una cosa de esas que secan las mucosas muchísimo bueno pues entramos en la década de los 40 esta es la década prodigiosa de Hedwig que ya no la vamos a llamar Hedwig porque ya se llamará Hedy Lamar que además se pronuncia mucho mejor esta mujer venía huyendo huyendo de sí misma huyendo de su entorno entonces dice yo me sentía bien en los estudios de la metro entre otras cosas porque gastó un montón de dinero en la metro en pulirla en prepararla para pasar de una actriz en Europa y una actriz todavía no muy consolidada a una actriz en Hollywood que era allí la mica del cine así que había que pulirla mucho y eso hicieron y ella estaba tan a gusto en un sitio desconocido con gastos pagados con dinero y con promesa de triunfar pues estupendo así que la esperanza y la curiosidad por el futuro parecían garantizadas pero resulta el señor Meyer pues llegó donde llegó porque era como era espiaba a todo el mundo a ella le puso un detective para saber exactamente cómo se movía por el mundo entonces ya un día viendo que ella avanzaba que hablaba un inglés razonable con cierto acento lo que le daba glamour pero vamos la cosa iba bien les dijo a los productores ya la podéis poner a trabajar ya está preparada pero durante dos meses más siguió sin noticias y sin que nadie la llamara para nada y ella empezó a temer que su contrato podía caducar y la podían devolver a Europa así que la sombra de éstasis seguía planeando y todavía no se acababan de atrever a lanzarla lo que hizo fue adaptarse facilísimamente al mundo americano de esta época de fiesta en fiesta conociendo gente trajes glamurosos una cosa que mucha gente a la que le encanta que es el glamour ella en esa época también le pasaba pues bien los que pensaban los que pensáis aquí que el invento de la cesión de los futbolistas es cosa de los equipos de ahora estáis muy equivocados porque la metro y las otras productoras ya se cedían los artistas pero había pago igual que ahora había un traspaso pagaban y la cedían entonces Charles Boyer había descubierto a Hedy que tenía el poder de encajar muy bien con la gente entonces de ser una mujer muy agradable por guapa las atraía y luego el néctar que tenía pues los aprisionaba a la gente le pasó con Boyer y con otros muchos pues la metro se la rendó por 500 dólares para ella y 1500 para la metro a otra compañía le intercambiaron con Boyer temporalmente o sea una cesión en toda regla cesión de una estrella así que cinco años después de éxtasis protagonizó su primera película en Hollywood Argel que tuvo un gran éxito este es el anuncio de la época ¿os acordáis de esos programas de mano que daban antes bueno solo los que somos muy mayores nos acordaremos los demás nos acordaréis claro unos programas de mano que daban a la entrada de los cines o por la calle anunciando las películas este es el de aquella época de 1939 que lo rodó en esta otra productora la película de Argel ella ya empezaba a destacar por sus inventos que ya había hecho muchos pequeños pero aquí por ejemplo ella fue la que diseñó este tocado quería un tocado que no fuera árabe para que no lo rechazaran los americanos y que no fuera totalmente americano para que no lo rechazaran los árabes y entonces puso de moda este tocado en la península diseño personal suyo a la hora del estreno se puso nerviosísima y pedió a alguien a alguien muy conocido que la acompañara porque si tenía que llorar prefería llorar acompañada entonces pasaron la noche en su casa y por la mañana las alabanzas de la prensa eran muchísimas y ella ya no lloró nada lo pasaron divinamente y pasaron el día juntos disfrutó mucho pues bien pasa el tiempo y llegamos al año 39 en el año 39 ya anuncio aquí que es el segundo matrimonio es una mujer que no le gustaba estar sola y con 25 años se enamoró y se casó con el guionista y el productor Marque no le gustaba estar sola pero elegía muy mal los maridos teniendo todas las posibilidades del mundo siempre elegía mal ella era su tercer esposa él había estado casado antes con otra actriz tenía una hija con esa otra actriz pero ella todo eso le doy al fresco yo estaba en libertad lo estaba pasando bien había olvidado que la vida podía ser tan fácil no hay que olvidar de donde venía nos casamos a las 8 semanas de conocernos igual que con el anterior que con Mandel 8 semanas y se casa la ceremonia duró 6 minutos el matrimonio poco más esto son lo que está aquí está cogido textualmente de sus memorias que después veremos qué tipo de memorias son no son fiables pues bien Jane, su marido era interesante y divertido pero cada vez estábamos más lejos él lo que le gustaba era ir de fiesta en fiesta y ella lo que andaba buscando era un hogar así que cada vez estaban más lejos no venía a dormir a casa y ella se preguntaba ¿qué convierte un hombre de agradable comportamiento? un compañero en desafecto macho no pensaba que se había equivocado pensaba que era él el que había cambiado él tenía una hija y entonces pues Hedy pensó oye, si adoptamos un hijo igual lo retengo más en casa igual se queda aquí más pensando en su niña en fin esas cosas que se piensan pero no dio resultado a los 6 meses de casarse adoptaron un niño se divorciaron a los 8 meses en adopción Jane tenía 15 meses y entonces tuvieron otro problema muy gordo que asustó mucho a Hedy se había encariñado con el niño pero en Estados Unidos había códigos para todo en esa época y el código de comportamiento de la sociedad infantil era que si se adoptaba un niño no te podías divorciar hasta pasado el año de tener de que hubiera cumplido la adopción habían pasado solo 8 meses entonces tenía que devolver al niño o quedarse con el marido y ninguna de las dos cosas le parecían bien naturalmente así que aquí fue muy generoso el marido Marqui que era un nombre muy conocido y la avaló como madre y rogó que le dejaron el niño la historia tuvo final feliz y se quedó con su niño aunque solamente hacía 8 meses cuando se divorciaron de la adopción volvió a aparecer este señor que ya casi casi es amigo nuestro y se le aparecía para enderezar el rumbo de la vida de Cedi aquí apareció muy enfadado porque resulta que se había casado sin anunciárselo a la metro y sin aprovechar la publicidad que se hubiera supuesto porque la boda fue en una escapada así salieron a tomar una copa llegaron a México y se casaron con lo cual bueno pues los descolocó porque no pudieron tener ni una mala foto de la boda le dijo querida Cedi su próxima película en la metro debe ser un triunfo artístico que supere a Ger recordemos que Ger lo había hecho con otra productora tómese unas vacaciones y déjenos buscar una película digna de usted así que Cedi mientras tanto dice mi carrera en la metro no tiene ningún éxito y sube por mi agente que Mayer lo que estaba pensando es en buscar a alguien que para cederme buscar a la productora para cederme con lo cual ella estaba muy frustrada se encontraba mal dice el matrimonio fue un fracaso pero en lo personal en lo personal me trajo suerte a pesar de esas perspectivas tan feas de que le iba a ir mal pues le fue bien le había gustado la película esa mujer es mía ella dijo que con el tal y como estaba ese guión ella no lo rodaba porque era un guión malísimo tras múltiples cambios y revisiones se pospuso el raje y al final la aburrida dice pues reshacé varias películas y cuando me decidí acepté dos mediocridades una la dama de los trópicos y otra esta mujer es mía así empezó la década de los 40 con dos mediocridades pero cayó en sus manos el guión de Fruto Dorado le encantó y entonces fue para mí ayer y le dijo quiero ser protagonista de Fruto Dorado y el otro dijo que ni hablar que ella tenía protagonista buscada así que ella dijo si no es por las buenas es por las malas buscó un amigo de ella al que Meijer le debía un favor y entonces le pidió a ese amigo que le pidiera el favor a Meijer al día siguiente le estaba llamando Meijer a ella y claro dice ahora le debo yo el favor al amigo no me meto en cómo acabó porque los los sabores se pagaban casi todos en lo mismo en especias bien la década de los 40 ella era una diosa pero no lo sabía y no estaba emborrachada de éxito pensaba que le hacían un favor los productores toda la gente que se le acercaba a ella para su promoción pensaba que le hacían un favor cuando resulta que estaban todos explotándola así que con estas dos películas convencieron a todos en la presencia de una nueva estrella y se puso de moda el uclamar rayo en medio pelo muy oscuro muy negro ondulado a ambos lados los labios muy pintados bueno el uclamar se multiplicaron las operaciones de nariz la rinoplastia de nariz se puso de moda y no daban abasto los cirujanos en hacer operaciones para que se pareciera de alguna manera a esta señora dice estudiaba más que nunca y quería ser su buena actriz ella no había perdido de vista su objetivo a pesar de todo su objetivo ser buena actriz llevaba casi tres años de vida de soltera y aunque tenía varias amantes entre otros el señor Kennedy John Fitzgerald Kennedy muchos actores de primera línea dice no era fácil no era feliz porque además de esta falta de compañía sufría porque se había dejado a su madre en Austria y era su madre y allí estaba ya muy mal para los judíos estaban muy malos por judíos las cosas de manera que dice tenía el corazón dividido tenía la actriz Gedi Lamar de noche Gedi Kirla y le dolía en su país y todo lo que había dejado en él se propuso sacar a su madre de la Austria nazi sabía que podía contar con la ayuda de Meyer en el proceso burocrático porque a Meyer le interesaba tenerla contenta que para eso era la actriz estrella de la década en 1940 la madre sale de Londres va a Canadá y después con la intervención de Meyer llega a Estados Unidos aquí comprobaréis que hay un cambio de color en las letras el cambio de color es porque a partir de aquí durante un trozo vamos a hablar de su invento no digo de sus inventos porque hizo muchos pero el que nos interesa y por el que estamos aquí es precisamente el que vamos a ver ahora iba un barco un barco cargado de refugiados porque las familias que tenían poder económico muchas de ellas mandaban a sus hijos judíos a Canadá a ponerlos a salvo porque se estaba rumoreando sin parar que Gran Bretaña iba a ser bombardeada por los nazis entonces querían sacar a los niños de aquel infierno pues uno de esos barcos donde que transportaba refugiados murieron casi todos pero ella lo que la horror hizo es que 83 de los 90 niños judíos que iban murieron también en ese bombardeo no fue un bombardeo fue un torpedo lanzado desde otro buque nazi porque eran mucho más estaban muchísimos más adelantada la marina nazi que la marina de los que después se habían salido de los aliados así que empezó a sentirse culpable ya su alma era un puro torbellino soy culpable no he dicho lo que tenía que decir este niño uno de los niños que han muerto podía haber sido mi hijo James o sea estaba muy mal muy se desconcentraba y se descolocaba de vez en cuando juré usar mis conocimientos para ayudar a los aliados a unir sus parientes alemanes de manera que ella con todas las escenas en las que participaba sabía muchísimas cosas y había aprendido a odiar los métodos fascistas ofreció sus conocimientos y su preparación al Consejo Nacional de Inventores de Estados Unidos recién creado en 1940 su oferta no fue aceptada primero por venir de una mujer y después porque era una mujer que no venía avalada por nada porque realmente no tenía ni una titulación únicamente tenían que fiarse de lo que ella decía que sabía con lo cual dijeron mire usted no os va a ser mucho más útil con su belleza y con su éxito se va a dedicar a recaudar dinero haciendo bolos por distintas ciudades de Estados Unidos y ella y su representante pues hicieron una campaña en la que cualquiera que adquiriese 25.000 dólares en bolos en bonos recibiría un beso de la actriz en una noche recaudó 7 millones de dólares efectivamente les fue mucho más útil con esto que con los inventos aquí está era una mujer pues aquí no está demasiado guapa pero era una mujer guapísima y ahora diréis y a qué viene esto aquí si no estamos en guerra ellos nosotros pero ellos sí vamos a ver los torpedos nazis especialmente los italianos estaban muchísimo más adelantados que los de los aliados de manera que además estaban utilizando un arma secreta que eran los torpedos humanos los torpedos dirigidos por los humanos esto que vemos aquí es un torpedo italiano en la que estaba en la bahía de Gibraltar precisamente Gibraltar en la guerra tenía pues allí protegidos submarinos de los aliados pero es que al otro lado estaba la ¿cómo se llama? Algeciras en la bahía de Algeciras y allí lo que había era de los nazis entonces los italianos desde la parte nazi desde la parte de de la de la bahía de Algeciras el lado de Algeciras pues allí tenían un buque medio derrumbado y allí colocaban organizaban salidas de estos torpedos que tenían la misión primero de romper la valla aquí vemos ya el agujero ya lo han hecho estaban al otro lado y rompían la valla que protegía a los submarinos aliados que había allí una vez rota iban este este es un torpedo de los que se llamaban filoquiados es decir desde el buque nodriza nodriza salía un carrete de hilo de un cable por el que se transmitían las señales del buque al torpedo entonces se transmitían las señales ahí y ellos las iban oyendo y decía pues te acercas te alejas no sé cuántos grados a la derecha que es más fácil la entrada en fin las instrucciones que les tuvieran que dar instrucciones que se daban mediante un solo cable con una frecuencia única con lo cual era muy fácil de localizar pues bien esto que hay aquí es una bomba lapa una vez que se acercaban rompían hacían esta brecha se acercaban desmontaban la bomba la pegaban a la carena del barco es decir la parte que hay debajo del agua la parte del buque la parte del casco que hay debajo del agua la pegaban la bomba lapa la hacían explotar y salían huyendo de allí como arma que lleva el diablo otra vez al buque noderiza si es que conseguían que no se hubiera estropeado el el torpedo este al que los italianos llamaban el cerdo no sé por qué le llamaban cerdos si no había explotado antes de tiempo si no se había perdido el contacto en fin un montón de problemas que tenían pero muchos tuvieron éxito de hecho en la bahía de esta de Gibraltar destrozaron entre 12 y 15 barcos buques de los aliados porque eran estaban mucho más adelantados todo esto lo describe maravillosamente y precisamente lo sitúa ahí la acción una novela de Pérez Reverste que se llama El italiano el italiano es uno de los pilotos de estos de estos torpedos bueno pues dicho esto esto ya está aquí ya lo he dicho lo que eran que iban de noche bueno todo eso ya está iban así así que iban normalmente en parejas de dos torpedos y aquí tenían ya el barco estaban dispuestos ya a colocarle la bomba y están liquidando de manera que Hedy sabía que Mandel fabricaba componentes para el sistema de lanzamiento de torpedos y durante una cena había oído hablar de un una idea de un ingeniero alemán llamado Walter Hermann que decía más o menos todo esto ella lo recordaba y lo reconstruía el mejor medio para transmitir mensajes y guiar torpedos por control remoto era una señal de radio utilizando frecuencias con pares que se comunicaban es decir se comunicaba el que emitía y el que recibía y esa señal de frecuencia en esa frecuencia iban las señales que daban las instrucciones y lo mismo las de vuelta era un solo cable para todo tipo de frecuencia para las dos señales la de ida y la de vuelta claro esto permitiría abandonar el sistema de control alámbrico que era muy complicado y muy caro el problema era que las señales se podían interceptar fácilmente interferirlas incluso dar la instrucción de que se diera la vuelta el torpedo y atacara a su propia nave nodriza el problema era muy serio entonces Hedy dando vueltas a todo en ese torbellino que tenía en la cabeza pues empezó a pensar torpedos aliados son burlados por los submarinos alemanes están mucho más atrasados hay que darles a estos la tecnología que tienen los alemanes y al final lo consiguieron al final de la guerra los perros aliados tenían la tecnología de los nazis también pero tuvo una idea brillante lo que no tenía era formación para llevarlo a la práctica ella que quería decía si el problema para que puedan ser interceptados es que van en una sola frecuencia en una sola banda la ida y la vuelta en una sola banda es fácil interceptarlo no hay problema lo dividimos en trocitos dividimos la banda en un montón de canales y cada trocito lo mandamos en un canal esto se hace que esté sincronizado con el receptor que esté recibiendo en la misma frecuencia que nosotros emitimos la idea preciosa pero a quien le pone el cascabel al gato porque ella no sabía así que pasado esto pues se quedó empezando a salir ideas de todo tipo decían que ella que lo había robado la idea en la sala de juntas y está claro que ella conocía lo de las señales de frecuencia porque se lo había oído al ingeniero que hemos dicho pero decía yo sé lo que hice sé hasta donde hice y no me importa lo que digan de mí yo tengo una mente creativa y es muy fácil hacer inventos no tengo que trabajar en ideas surgen de forma natural y yo creo que así lo demuestra el montón de inventos que hay a lo largo de su carrera aunque aquí solo hablemos de uno entonces se dedicaba a las fiestas como decíamos grababa sin parar y además de su camerino en el estudio de grabación tenía un arbolot donde un ingeniero este sí era ingeniero piloto multimillonario pues le montó un pequeño laboratorio y le ofreció toda la ayuda de su equipo de ingenieros en una fiesta como digo conocí a este Anteil autor del ballet mecánico donde era una orquesta sin cables que sincronizaba 16 pianolas hablando de eso le digo pero si eso es lo que estoy yo buscando alguien que sincronice dos medios diferentes ya veremos después total que este hombre tampoco sabía hacerlo claro así que necesitaban pensaron no es necesario ser ingeniero para inventar Edison no lo era y fue un buen inventor he intentado conectar antes desde aquí con este enganche como lo tenéis escrito aquí está funcionando la orquesta del ballet mecánico eran 16 pianolas que asusta un poco ver las olas sin manos de ningún tipo y además de eso está además de las de las pianolas están un montón de aparatos un colador una sartén un no sé qué que también los había sincronizado y era una cosa loca esta orquesta pues bien aquí está el Antail y esta es la pianola es un simplemente es un piano metálico un mecánico o manual se puede puede sonar tocando las teclas o activando estas que son carretes taladrados y cada taladro lo que hace es activar una tecla diferente luego ya para este otro invento cada tecla activa un interruptor el interruptor manda una señal a un osciloscopio el osciloscopio la manda no sé dónde un programa que ya no era desde luego para gente que no controlara la electrónica vamos a ir un poquito más deprisa porque si no no terminamos el caso es que su invento se llama transmisión en espectro ensanchado ensanchado por salto de frecuencia cuando era una señal única iba aquí aquí no había canales era todo una señal por un solo canal ella lo que hace es decir esto lo dividimos en un montón de canales y cada trocito en un canal y el receptor recibe igual cada trocito en una frecuencia distinta pero sabiendo la que es y entonces lo puede reproducir pero solo él porque es el único que tiene la clave porque es el que sabe en qué estamos emitiendo es el único que se le ha dicho el que puede tener el patrón pues bien al consejo de inventores le pareció muy interesante entonces se hizo posible el salto de frecuencia en lugar del metálico del metálico registraron el invento les dijeron que muy bien obtuvieron la potente en 1942 pero resulta que que firmaba como Henry Kiesler Mark porque uno se había divorciado de su segundo marido pues la consideraron una enemiga extranjera no era enemiga extranjera para ganar dinero pero sí para tener una patente de un invento de seguridad por decirlo así con lo cual no le dieron la patente pero no le dejaron que la utilizara y la marina no lo aceptó se burló de ellos y entonces el torpedo el sistema secreto se archivó hasta que pasó mucho tiempo primero porque no tenían tecnología suficiente y lo de las tramas que ahora está tan de moda también lo estaba entonces y había mucho dinero comprometido para seguir trabajando en en los mecanismos que tenían que tenían y no en meter mecanismos nuevos así que aquí acaba la segunda parte la última yo creo ya nos corta bueno vamos a hacer que se nos corta entonces ya vuelve ella le cortan las alas con el invento y vuelve otra vez a los platós de cine su afán de colaborar en contra de los nazis era imparable así que conoce a Bette Davis la presidenta de la organización de Hollywood estaba llena de organizaciones de códigos de agrupaciones pues le pidió colaboración y ella se la prestó la pusieron a lavar platos y a un señor muy guapo detrás a que lo secara Sir John además era noble Lóder desde el momento el primer momento se sintieron atraídos él se acababa de divorciar ella lo quiso consolar y se casaron al muy poquito tiempo y vuelve a aparecer aquí el señor este diciendo no se entregue por completo al cine tenga un verdadero hogar tenga hijos tendrá más en situ aún en la pantalla este es Lóder ahora nos puede parecer más o menos feo pero en su época tenía fama de guapo dice al principio lo fue muy bien tuvimos una hija una cosa que ella estaba aderrando en 1945 Lóder adoptó a Jane al hijo que ella tenía ya adoptado le iba bien en su carrera y a mí que mejoré como mujer mejor en la vida seguía triunfando rodaba cosas con éxito continuo y tras seis años de trabajar en la metro ella estaba ya alza de la metro porque en realidad es que era como un objeto más de la metro donde decidía el señor Meyer así que un día se armó de valor fue al despacho del señor Meyer le dijo que quería hablar con él y se dio cuenta de que en ese momento él la encendía él sabía por dónde iba ella sabía que lo que quería era rescindir el contrato y en el momento que entró accionó el botón de un magnetofón claro esta que se la sabía todas cada dos por tres le decía por favor no se atreva a tocarme señor Meyes no me toque y claro con qué idea con idea de que el señor Meyes no se atreviera a sacar esa cinta en público porque a lo mejor tenía problemas entre otros con su mujer así que al final llegaron a un acuerdo él rompió el contrato y la liberó de trabajar en exclusiva para la metro pero con la condición de que en los cinco próximos años rodaría tres películas para la metro ella quería hacer papeles importantes y entonces creó su propia productora decimos que donde ponía el ojo ponía la bala quería una cosa iba por ella y normalmente la conseguía en 1946 quiero enseñar de Armostomar imaginaos que cualquiera de vosotras está separada ya de su marido desde hace un tiempo entonces lo seduce una noche que él vuelve un poco pasado de rosca lo seduce se queda embarazada porque es lo que ella andaba buscando y ya cuando está segura le dice mira voy a tener otro hijo es tuyo estoy embarazada y quiero divorciarme me concederás el divorcio no te voy a pedir dinero pero el mantenimiento me basta yo sola claro el otro se quedó así como de piedra la insultó con todos los insultos posibles y le dijo no no harás lo que quieras pero un día los acontecimientos te van a desvaluar te van a sobrepasar pues bien ella decía me ha gustado la libertad pero claro todo tenía su carga el divorcio pendiente la pequeña Denise y mi embarazo eran demasiada responsabilidad junta había invertido un millón de dólares para coproducir pasión que redime mi prestigio profesional y varios meses de trabajo extenuante así que decidí no volver a hacer nunca una película por mi cuenta son la constante en que quería ser actriz y una buena actriz lo demás la verdad que cambiaba cambiaba bastante aquí es en el acto del divorcio donde ella lo acusa de ser un señor aburridísimo que se duerme continuamente que se duerme de pie se duerme en la cama se duerme hablando con ella yo la acuse de crueldad mental y el juez me concedió el divorcio porque es que se durmió en el acto del juicio también del divorcio así que yo empezaba una nueva etapa había alcanzado mis objetivos el divorcio dos hijos y la liberación de la productora de la metro de la metro todavía rodó en la década de los 40 la película con la que tuvo más éxito la rodó con Víctor Mature no la rodó en la metro y fue una colaboración con la Parabum y fue la película más taquillera de 1950 cinco candidaturas al Oscar etcétera etcétera esto son volvió con la metro y claro cuando uno está en lo alto les hacen contratos por todas partes la metro quería que volviera con ellos le ofreció un contrato fabuloso rodó con la Parabum y se hizo de oro pero entonces le entró otra desazón dice es que tengo ya treinta y tantos años y es una edad suicida para una actriz así que voy a hacer mi espía favorita la hizo aquí y después me concentraré en encontrar un buen marido y una buena película dicho y hecho encontró un marido es otro novio que había tenido previamente y que lo dejó cuando se casó cuando se encontró con Loder dejó a este ahora se la encuentra con este cuando se ha divorciado con Loder y se casa con él también dicho y hecho fijaos lo que duró el matrimonio se casó con él la segunda vez que se lo pidió la primera la primera fue antes de conocer a Loder pero luego ya la segunda se casó con él era un músico un músico en el que ella invirtió muchísimo dinero para que fuera un personaje de la noche de Acapulco y lo consiguió era muy amable todo muy bien pero muy celoso y ella había dicho a mí ya no me manda nadie así que era su cuarta esposa el matrimonio duró nueve meses veis que aquí hay que contar por meses no se puede contar por años en 1953 concedió una entrevista a la prensa entonces dijo estoy buscando buenos iones y dinero para producir la película y estudiaré qué hombre sería bondadoso y considerado amaría a mis hijos y tendría bastante dinero para mantenerme financieramente feliz una frase maravillosa pues bueno así lo hizo así lo hizo y aceptó encontró uno que hizo las dos propuestas se casaba con él e invertía en la película entonces fue su quinto matrimonio un petrolero con el que fue muy feliz durante mucho tiempo y eso es con el que más tiempo le duró el matrimonio pero entonces otro obstáculo era una mujer objeto y ella necesitaba hacer algo así que la emprendió como constructora de una estación de esquí en Colorado rodó otra película que financió el señor Howard Lee o sea que le iba todo muy bien la película fue muy buena pero ya no estaba en el momento álgito de su carrera aquí está con sus dos hijos y observad que ya no está Jane Jane había desaparecido de su vida daba muchos problemas lo mandó a una institución militar cuando tenía 12 años y el instructor y su mujer se hicieron cargo de él y ella no lo volvió a ver en 50 años cuando bueno ya llegamos que teníamos muchas peleas me fui con los niños a Beverly Hill llamé a Howard no quiso venir a Tony lo atropellaron bueno una serie de desgracias que ya cuando ella se recuperó llamó a su marido y el marido dijo que ya no volvía con ella que era un problemático solicité el divorcio en 1960 pero estaba tan mal había entrado en una depresión que entraba de vez en cuando de manera que no se presentó al juicio envió su doble claro el juez la sentencia fue favorable al marido dijo esta señora no está bien y entonces todo se murió al marido perdonad que me estoy alargando mirad que cara tiene aquí ya no es una cara guapa es una cara de una persona guida y es que en la época de los 50 había un doctor el doctor Philwood que tenía contraradas las drogas para todos o para muchos de los artistas y de los hombres importantes del juego les decía que eran vitaminas pero eran metanfetaminas que les daba una vitalidad impresionante les quitaba la gana de comer era un euforizante era les producía un estado de creatividad en fin que era lo ideal para los artistas y así estuvo hasta 1974 donde le quitaron la licencia de médico ella había empezado ya a perder el control de sus actos y en 1957 pues una empresa adoptó el sistema de ella para hacer una sonoboya pero claro tres años después de caducar la patente con lo cual ya no le dieron ni un duro posimento le faltaba este marido que vino que vino a cerrar el ciclo de los maridos era el abogado que llevó el divorcio del anterior y con esto se cierra el ciclo de los maridos él dice nos hicimos amigos yo estaba destrozada y en vienta me prometió que no me iba a faltar nunca nada en fin todas esas cosas así que en año medio duró su matrimonio ella perdió el dinero que tenía y nueve kilos porque el tal Goyes no fue como había prometido para empezar la ruina ella no volvió a casarse en sus últimos 35 años entonces se fue a vivir con un pintor no tenía dinero solo comía sopa de sobre se quedó muy delgada y débil pero entonces vino nuevamente la metro en su socorro en arreglarle la vida firmó con la metro un contrato por 200.000 dólares para publicar sus memorias muy bien ella no tenía la menor intención de escribir ni una línea cuando firmó esto era una señora que llevaba diciendo y su nieta la hija de su hija lo cuenta y me recuerda mucho a lo que decía la abuela de un amigo que aquí algunos conocemos y decía el día que yo hable y escriba mis memorias os vais a enterar voy a escribir mis memorias voy a hablar y claro ni escribió sus memorias ni habló nunca porque no estaba a esas cosas el caso es que se publicó la primera edición de su autobiografía declaró públicamente que no lo había escrito ella que gran parte era ficción falsa vulgar y obscena de entrada el título ya prometía era nuevamente la sombra de éxtasis que se cernía sobre ella se montó un escándalo porque le montó el editor por 21 millones de dólares y aquí perdió el juicio pero ella había cobrado 80.000 dólares que no devolvió la primera edición en español fue en México y la primera edición en España es esta de la editoría Notorious a la que está asociado Barzi y por tanto todo lo que habla sobre cine de ella es totalmente fiable y además muy bien las fotografías y todo en 1986 cuando estaba en esta crisis se había vuelto creptómala robó objetos por los 86 dólares cuando llevaba 14.000 en el bolsillo fue detenida pero pagó y la absolvieron entró en otra crisis profunda en otra depresión salió de allí la acogió su hijo Toni que era muy jovencillo entonces y ella tenía 51 años me he recuperado como bien aún no he empezado la cuesta abajo he participado en un espectáculo como en la crítica mis hijos son muy comprensivos tengo que dejar la casa y vivo en un pequeño apartamento en Los Ángeles el único de mis seis maridos que se preocupaba por mí era el último fijaos que con 51 años esta mujer sigue estando muy guapa desde mi punto de vista vamos la prensa fue muy cruz con ella ella se obsesionó con las operaciones de cirugía estética porque salían recortes como estos esta bici fea no la reconocerían en los últimos años estaba quedando ciega no quería ayuda por miedo que la robara se encerró en su casa no volvió a salir simplemente hablaba por teléfono horas y horas entre 5 y 6 horas al día pero nadie la había visto sus nietos le pedían fotografías les mandaba fotografías no de como estaba aquí con 66 años ni de como estaba aquí con 82 que como veis era para no mandar fotos era una operación de cirugía tras otra les mandaba fotos y cuando estaba esplendorosa y los nietos claro esas no les valían estaban los papeles estas son 3 etapas de su hijo Tony que es el que estuvo a su lado hasta el final dice de ella fue un ser humano estacional marcado por su estacional belleza y su inteligencia ella creyó su propio mito y en las entrevistas mentía con frecuencia sobre sí misma lo justificaba todo diciendo soy sencillamente complicada mi madre era imposible una persona con tantas caras seristas que ni yo podía entenderla querer a su lado fue muy difícil hasta aquí no había tenido ni un solo reconocimiento público ya hemos dicho que no era ingeniera de telecomunicaciones y del wifi digamos que las comunicaciones con la banda ensanchada la técnica de transmisión en el espectro ensanchado de esto sí que ella es responsable total pero no lo es del wifi porque el wifi inmediatamente después de salir muy pronto dejó la técnica esta del espectro ensanchado porque el ancho de banda resultaba insuficiente así que en 1990 le hicieron una entrevista y en esta entrevista vuelve a salir a la luz en la entrevista salen los periódicos y sale como una persona olvidada y entonces se reconoce que el diseño suyo se había utilizado en la crisis de los misiles de los misiles y en la guerra de Vietnam los honores llegaban con mucho retraso y ella cada cosa que le decían que había aparecido en su honor decía vaya horas y ahí se quedaba siempre estaba bien este es que me hacía mucha gracia porque las empresas la empresa Corel diseñó con su software una cortada con la imagen de la mar ganó un concurso con ese diseño y Fede que se enteró porque hablando por teléfono tanto le contaba las cosas demandó por 3 millones de dólares a la empresa Corel por utilizar su imagen sin utilización la Corel la utilizó pensando que estaba muerta porque no aparecía por ningún sitio pero estaba vivita y coleando así que ganó el juicio y empezó a tener ya dinero entre la editorial esto empezó a tener dinero se estimó en 6 millones de dólares el valor de su patente la concedida en 1942 y es que su inteligencia valía el doble de su belleza al menos el doble 6 millones 3 millones fue la primera mujer en recibir un montón ahora aquí ya en 1997 se desatan ya la entrega de premios es el día del inventor el día de su aniversario hay un Doodle en Google un Doodle sabéis que es una alteración de la imagen del logotipo de Google en la página principal una alteración que lo que hace es ensaltar algún tipo de evento recordarlo de alguna manera y el año en que esta señora cumplía los 101 años pues luego si tenéis tiempo y queréis pinchéis en la cosa esta y veréis una cosa es minuto y medio dos minutos otros más a mí me gustó mucho este documental que está asesorado y documentado básicamente por su hijo Tony que es el que estuvo con ella hasta el final y llega el final y vamos a ver esta mujer qué hizo por las mujeres qué hizo por el feminismo claro esto también es muy importante yo lo que hago es presentar mujeres que han hecho algo que el resto de las mujeres pueden empujar el carro del que ellas tiraban dice necesitaba ser libre se prometió marido tras marido que ningún hombre volvería a ser su dueño pero volvió a caer forjó su destino y con Meyer tuvo muchísimos problemas pero no hizo lo que él quería que hiciera y al final se libró de él decidió tomar el control de su carrera y montó su productora cosa que también había hecho Betty Davis de la que fue muy amiga desde una productora propia vio y contó historias desde la óptica femenina visibilizando a mujeres por algo más que por su fachada creyó que la inteligencia vale más que la apariencia demostró una vez más que la inteligencia no depende del sexo y esta frase la exhibía ella con frecuencia denunció en solitario la violencia de género que entonces era lo habitual en Hollywood de manera que fue un emblema del feminismo del feminismo actual eran las cosas tópicas del feminismo actual hay más pero estas desde luego lo eran cuando lo que se esperaba de ella era su silencio habló en todos los ámbitos que puso es decir hizo mucho más de lo que se podía esperar aparte de que Guapa era muchísima triunfó por Guapa y por actriz en el paseo de la fama tiene una estrella porque con esa faceta triunfó triunfó con la faceta de inventora y tiene un gallardón otra estrella en el hall de la fama de los inventores desde 1999 este es su hijo que el 19 de enero dice que se durmió su madre que despertó a los 65 años y después de los 14 años él cumplió su última voluntad se llevó sus cenizas que esparcieron en el cementerio de Viena el epitafio que hay en su tumba es las películas suceden en un lugar determinado en un periodo de tiempo concreto la tecnología es para siempre yo creo que pone muy claro hasta donde era la tecnología importante para ella era en muchos momentos más importante que la faceta y actriz así que ahora ya he puesto inventor-actriz en actriz inventora porque desde luego yo creo que la duda ha quedado despegada y con esto perdonad por el retraso pero es que es una vida tan larga tantos maridos tantas historias que no había forma de cortar y veis que no he sacado ni un papel si saco lo que tengo escrito y leo ya estamos aquí hasta las 12 de la noche así que muchísimas gracias me ha encantado estar aquí entre amigos y bueno que os no se podía decir que muchísimas gracias a la matritense a los presentadores y a todos vosotros amigos desde hace distintas épocas y el que no lo fuera hasta hoy espero que a partir de ahora lo sea muchísimas gracias bueno pues muchas gracias y efectivamente una vida muy curiosa la verdad un poco triste también ¿verdad? mucho porque corría detrás de la felicidad y no la encontraba y eso es muy triste ahora la nota cómica a los italianos este que hacía una tras otra la copia y el propio Museo Lini que se guardó su copia privada tampoco estaba mal bueno pues si tienen algún comentario breve a ser posible dado que nos hemos pasado bastante de la hora alguien quiere comentar algo bueno incluimos los comentarios en el tiempo perdonad nuevamente pues nada muchísimas gracias a todos por su asistencia y a nuestra ponente de hoy a la que vamos a obsequiar con este recuerdo de esta tarde pues muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a todos luego luego te llevarás otro exequio que es más pesado que este pero ya saben que aquí los libros que damos tienen un volumen importante si un jamón tampoco sería mala idea bueno y solamente recordarles que tenemos nuestro próximo acto será el martes día 12 recital de alumnos del Conservatorio Superior de Música de Madrid y vendrá el grupo de trompetas o sea que va a ser un día sonado muchas gracias a todos y hasta la próxima aplausos gracias 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 gracias